Hey que tal amigos estamos de vuelta con un vídeo más y en esta ocasión te vengo a enseñar cómo streamear desde tu playstation 5 y si aún no puedes hacerlo no te preocupes que también te enseñaré en cómo subir contenido a tu canal desde esta consola así que comencemos muy bien el primer paso para streamear en youtube tienes que vincular tu cuenta así que número 1 vincular tu cuenta número 2 este es un requisito que pone youtube a sus usuarios para poder hacer directos desde esta plataforma tienes que tener por lo menos 50 suscriptores mientras no los tengas no podrás hacer directos pero si podrás subir vídeos o sea subir contenido y bueno vamos a abrir un paréntesis para hacer esta pequeña aclaración supongamos que en tu caso no quieres ser youtuber pero aún así quisieras streamear existe twitch en esta plataforma no te pide esos requisitos para poder realizar tus directos así que en playstation tienes esas dos opciones supongamos que dices no pues ya ya quiero iniciar hacer directos me dale queso la vida bueno inicias twitch así machín y todo y vas a oprimir este botón el share bueno abrimos paréntesis yo lo conozco como share porque así aparecía o así se llamaba este botón en playstation 4 en el dual dual show 4 así que bueno ya se cierra paréntesis hacemos esa aclaración y luego pones el título allá modificas te parece un panel o sea cuando estás viendo ahorita en pantalla te va a aparecer el panel de opciones y todo pones tu título y todo algo que sea llamativo y también si gustas puedes hacer modificaciones en opciones de transmisión qué opciones son son estas mostrar cámara mostrar chat mostrar actividad incluir audio del grupo calidad del vídeo etcétera no una vez que ya hayas modificado eso le hace entrar en directo y después ya aparecerás en streaming en esta ocasión estaba estremeando Hogwarts legacy y así se ve más o menos o sea en el panel de transmisiones cuando primero share nuevamente ya es para detener el directo verdad y ahí te aparecen las opciones de tener o pausar en mi caso bueno pues ya le das terminar ya yo nada más lo vas a usar dos veces para iniciar y para finalizar sin tanto rollo y bueno tanto en youtube como twitch así son las dinámicas para poder hacer directos desde playstation 5 quizá aquí en este vídeo estás viendo que es en youtube verdad pero repetimos lo mismo o sea es la misma mecánica usted no se la quiebre compadre usted no se la quiebre es lo mismo y bueno y si eres de esos que se quieren aventar el round con youtube o sea que digas no a ver yo quiero conseguir mis 50 suscriptores yo yo puedo yo sé que lo puedo hacer para poder hacer streaming o sea streamear directamente de youtube bueno pues aquí te muestro cómo subir esos vídeos para alcanzar a tu audiencia supongamos que ya tienes tus 20 minutos de gameplay y lo quieres guardar oprimes el botón share con esta fotito ilustrativa vamos a apoyar ok aquí le das aparece como los vídeos recientes o sea va a aparecer como vídeos recientes y ahí elige en la ahí lo elige da elige la opción de guardar los últimos 20 minutos que has guardado creo que son un minuto cinco minutos 15 20 40 al máximo creo que 60 amigos y bueno pues ya el punto aquí yo te recomiendo que graves siempre de 15 minutos 20 minutos porque pues lo que más o menos verdad pues dura una partida ya es un partidito de fifa o una partida en call of duty bueno en algún shooter y bueno ya con esto ya tienes tu vídeo una vez que lo guardes una vez que se guarde de esa manera ya lo vas a tener ahora el vídeo se va a dirigir directo a tu galería para llegar a tu galería te vas a ir ajustes luego al almacenamiento después a galería del contenido multimedia ahí las flechas guapas que que las puse con el celular jajaja y ahí aparecerán todos tus vídeos amigos si te sorprendes que son muchos pues es que la play toma captura de tus trofeos y por eso es tanto vídeo hay algunos que a lo mejor no van a tener ni una pero nada dudo o sea dudo yo digo que si tienen muchos vídeos ahí pero bueno muy bien una vez ahí te vas al juego que estuviste jugando seleccionas por si en mi caso es sharp factory una vez que lo eliges le vas a dar cargar o se lo vas a dar compartir y luego le vas a dar cargar una vez que le des compartir al vídeo este ya vas a poder modificar ahí las opciones en este caso pues si es un vídeo que dices no pues sabes que no tal no lo quiero publicar pero ya lo quiero subir porque ya lo tengo a la mano bueno pues pone como privado o pone como no mostrar para que nada más tú lo veas y cuando tú quieras ya lo pones público desde youtube estudio o así verdad ya en tu celular ya modificas ese tipo de cosas también las cargas las cargas de youtube o sea cuando vaya a subir un contenido un vídeo en youtube pues las cargas van a aparecer en el apartado de transferencias y ahí ya pues ahí te va a aparecer cuánto o cuántos minutos faltan y todo para que se suba el dicho vídeo no y que más que más pues ya por último último dato amigos este sí también es importante si quieres editar o sea vídeos desde la playstation 5 hay una aplicación que se llama sharp factory estudio esta es exclusiva de playstation y es muy sencilla de usar normalmente cuando son vídeos cortos yo yo lo uso verdad hice un vídeo con esta con esta aplicación y pues si se lo recomiendo porque es muy práctica y muy sencilla y bueno amigos pues creo que ha sido todo en este vídeo mucho éxito en todo lo que te propongas yo sé que lo vas a lograr a través de la disciplina y constancia se llega a la meta así que espero que este vídeo haya sido a tu agrado no olvides dejar tu like nos vemos a la próxima chao